En el stand de Capcom, el rey es sin duda Resident Evil 2 Remake. Sabíamos que existía, pero no habíamos visto ninguna imagen hasta ayer en la conferencia de PlayStation. Por eso han recreado aquí el departamento de policía de Raccoon City. Y dentro se están escuchando gritos, así que vamos a descubrir qué ocurre. ¡Suscríbete! 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 Gracias.